La venganza La venganza Dos, emitir neurotoxinas y... Tres, escudos a prueba de bombas para mí, me lleva a... Cuatro, bombas para mi ¿Sabes qué?, es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad Quitaré las neurotoxinas, he caído un mal claro El nivel de neurotoxina justo en 5 minutos ¡No, no, 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 no! Aviso, corrupción del núcleo al 50%. 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 La cosa se ha puesto feo, pero no hay que dedicarle a la posición aquí de testigo. No quisiera asesarte, pero soy una esfera aventurera y señal, tranquilo. ¿Por qué no te tomas un respirador, señor? Yo me encargaré de todo. Aviso, corrupción del núcleo al 75%. Temporizador de explosión, destruido. Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado. El edificio se autodestruirá en dos minutos. ¡Basta! Te dije que no me pusieras más a esperar, pero no a seguir, ¿eh? ¡A la chita, cajón! Antes de que los acuerdos se reen invernacen, ¿qué es el griego? ¡Viva la depresencia y la tele! Los controles aumentaron los malditos del siglo XVI para evitar la ida de fusión. Se creía que su desarrollo es el griego último. Antes de la invención de los puestos de los puestos en el 10% del 5%, el desequipotido tuvieron dos escudos con casca o roja para vueltas. Y no trató de que se volviera en el mundo. ¿Es corrupción del núcleo al 100%? ¿Necesaría sustitución manual del núcleo? ¡Ah! ¡Ya veo! Núcleo sustituctor, ¿está preparado? ¡Ah! Núcleo dañado, ¿está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como... ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ha pillado mi sarcasmo! Conflicto detectado. Fuego detectado en el hecho de resolución de conflictos. ¡Aparando! Ah, pues se limpia fácilmente. Habría estado bien saberlo un poquito antes. Ya hay una resolución de conflictos. Pulse botón de resolución de conflictos. Bien, pulse el botón. ¡Cramino! ¡No pulses ese botón! ¡Enterpretamos! ¡Pulse el botón! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Desponemos pulsarlo! ¡Pulse el botón! ¡No pulses ese botón! ¡Pulse el botón! ¡Risco! ¡Ponete una trampa en el botón! ¿Quién sigue encima? ¡No fastidies! Pues yo sigo en mi chasis al mando. ¡Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto! Tenías que ponerte a jugar a casa y al ratón, ¿eh? Mientras la gente intenta trabajar. Pues ahora todos vamos a pagar el precio. ¡Todos la vamos a dinar! ¡Ah, genial! ¡Echa un último vistazo a su preciosa luna humana! ¡Por fin no podrá andar! ¡Espacio! ¡Suelta! ¡Es el espacio! ¡No! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡Aún puedo solucionarlo! ¡Ya lo he arreglado! ¡Y no podrás volver! ¡No! ¡Cámbien! ¡Pulse! ¡Amárreme! ¡Más fuerte! ¡Amárreme! ¡Más fuerte! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!